A 15 días de la visita pastoral del Papa Francisco a México, como tercer pontífice que pisará suelo mexicano, se están afinando los últimos preparativos para su arribo. Se tiene previsto que llegará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo 12 de febrero. Su jornada pastoral comenzará el sábado 13 de febrero con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Mexicano. Además, considerado un edificio emblemático porque ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos. Fue morada del presidente Benito Juárez por cinco años hasta su fallecimiento. Hoy día, cuenta con áreas de libre acceso al público para conocer su historia, recorrer sus pasillos y admirar algunos de los murales de Diego Rivera. Posteriormente, tendrá un encuentro con los obispos en la Catedral Metropolitana, recinto majestuoso cuya historia de construcción se vincula a la del México virreinal, y cuyas campanas repicaron en distintos momentos históricos de México, como en la entrada triunfal del ejército trigarante y ahora para la visita de Francisco, repicarán acompañándolo durante su recorrido en las calles de la Ciudad de México. Más tarde, el pontífice celebrará la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, templo más importante del recinto guadalupano, ya que fue reconocido como santuario nacional por la Conferencia del Episcopado Mexicano en 1983, y tiene bajo custodia el Ayate Guadalupano. Para el siguiente día, celebrará la Santa Misa en el Centro de Estudios de Catepec y visitará al Hospital Pediátrico Federico Gómez, que desde el comienzo de sus labores ha atendido a más de 9 millones de niños. Es uno de los hospitales más reconocidos de América Latina, comprometido con la enseñanza, la investigación y la atención médica. Para el lunes 15 de febrero viajará a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde se reunirá con las comunidades indígenas, visitará la Catedral de San Cristóbal de las Casas y se reunirá con las familias en el Estadio Víctor Manuel Reina. Cabe destacar que Chiapas ocupa el segundo lugar en diversidad étnica en México, después de Oaxaca, considerado uno de los más ricos culturalmente por la diversidad de lenguas, tradiciones y costumbres. Durante su estancia, también visitará Morelia, Michoacán, un estado azotado por muchos años por la inseguridad y la violencia, en donde tendrá el encuentro con los jóvenes en el Estadio José María Morelos y Pavón. En su último día viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, a la cual conmemoraron como heroica Ciudad Juárez en 2011, a petición del gobernador César Duarte, mejor conocida como la Ciudad Paso del Norte, no solo por sucesos históricos, también por el paso de migrantes tanto mexicanos como de otros países a territorio estadounidense. En esta ciudad, Francisco tendrá una emblemática visita con los presos en el Centro de Readaptación Social Número 3 y concluirá su viaje con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.